¡Suscríbete! ¿Acaso lo suficiente como para dañar el juego? Sabemos de su destreza con los sistemas de seguridad. Pues, no vas a llevarte toda la gloria. ¡Estamos juntas en esto! ¡Te apoyaremos! ¡Sí, Pirilí! Vayamos y acabemos con esto de una vez. En realidad es para allá. ¿Alguien quiere jugar Veo-Veo? ¡No, en serio! ¡Vamos! Veo-Veo y no es nada Veo, algo que es naranja. ¿No adivina? ¡Eres tu como Jack! ¡Suscríbete!